Una competencia de Heiss Me limpiaron Heiss nada más A ver quién gana todos los Heiss Después bajamos Gambis A la verga Si, eso no se ve muy bonito, que hay muchos Jotos en el piso No, suéltame, suéltame puto Y cogí la estrellita ahí justo a tiempo No, no, no. Interesante Adiós Ah, yo decía adiós, como le faltaba a alguien ¡Ven a acá! ¡La te voy a ir! ¡La tengo otra que está enfriada! ¡Ven a la cara! ¡La tengo otra que está enfriada! ¡Vámonos a tu coña para el lado! ¡Pero porque tú me has tirado a mi! ¡Porque me vas a tomar un chavo después! ¡Que ver! Por favor, fresco Anda, pa'l carajo No, 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 no No, 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 no Qué cabrosito es Tengo un pesito ahí pa' que lo cojan ¿Dónde viene? No, quedé corto ¿Dónde vas a coger la armadura? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Te metí con el martillo Te metí con el martillo Te metí con el duerde jam el papi Te metí con el martillo Te metí con el martillo Te metí con el martillo Oh, shit Oh, shit Espérate, qué puto te coja Ah, diablos, te dieron de esto Por ir lo último Qué puto Qué puto Qué puto se te echó Pa' la venta Venla para allá No Este es mío No, 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 no No, 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 no Sí, el tordejame. Eso es un sueño tan mamado. Este cabrón es el pedro. el papá de dios no me caí ¿qué me pasó? ¿porque te va? no, no no, no no, no ¿qué va? es mío se acabó en la ópera ahí qué mierda dale para allá toma el comeback que pasó dale para allá no me pegué me pegué ¿qué pasó? no 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 después aquí no 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 nada no cojiste, cojiste algo algo cojiste qué cabrón qué risa papi que duro quedo eso me tiraste con el dedo a la cacha y te metí con ella anda para que nada ese cajón hay dos cajones con chau es como sacarlos de ahí ah que cacha este cajón me jodí me jodí me jodí me jodí me jodí papi que bestia los cinco roblox gané yo yo creo que si que duro idea asi es que se hace ey 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 ah jugate bricaste a tiempo wtf